El plazo es adelante, desplazante hacia las laterales. Movete, movete. Movete que desviro. Eso. Es pego, ¿no? Bien. Sigue, sigue. También las técnicas. Bien. Eso es. Eso. Muy bien. ¡Vamos! ¡Han y pierna! ¡Han y pierna! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, muy bien! ¿Pueden sus añadas? ¿Pueden sus añadas? ¿Pueden sus añadas? ¿Pueden establecer un paso? Paso ahí.